5 de agosto. La implementación completa del acuerdo de paz en Colombia llevará tiempo. Así lo aseguró Carlos Ruiz, el representante de la ONU en el país sudamericano, con motivo del tercer aniversario del histórico pacto con las FARC, hasta entonces la guerrilla más antigua de América. Lo que se prevé para implementación del acuerdo con FARC, estamos hablando de 10, 15 años. Entonces, bueno, no sé si será una generación, no sé si será esta generación, pero yo estoy seguro que se va a lograr. El también jefe de la misión de verificación de Naciones Unidas se dijo convencido de que tanto los colombianos como las instituciones desean la paz completa y el fin de un conflicto que enfrenta a guerrillas, agentes estatales y paramilitares en un contexto de narcotráfico. Esperamos que haya ciertamente más avances en temas de más proyectos, mejores proyectos, más sostenibles, que haya más seguridad, que se proteja la vida, de los excombatientes, de las comunidades y que haya una implementación integral del acuerdo. El diplomático mexicano estima que más del 90% de los excombatientes acreditados todavía se mantiene dentro del proceso. En esos aspectos, avanzar en corporación, avanzar en seguridad. El diplomático mexicano es un interés. El diplomático mexicano es un interés. El diplomático mexicano es un interés. Gracias.